Alcaldía de Managua, en su página de Facebook, Yo Quiero Vivir Limpio, hizo público algunos videos de pobladores de algunos barrios de Managua denunciando contaminación acústica de parte de los vecinos. Jimmy Romero con el reporte completo. El tema de la contaminación acústica, es decir, la presencia de ambiente ruidoso o vibraciones por alto volúmenes de música en bares, restaurantes, cultos de iglesias y festividades en las viviendas, es motivo de denuncia en páginas que administran la alcaldía de Managua, pues los usuarios aducen que es una violación a la ordenanza municipal. La ordenanza, según Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa al Consumidor, INDE, establece sanciones a personas que provoquen contaminación de niveles sonoros nocivos, sin embargo, cuestiona que pocas veces las autoridades la aplican. Se está en contra nada más del alto volumen que estos señores ponen, pues, y a altas horas de la noche, vos sabés que después de las nueve de la noche la gente está descansando y un ruidito que pongase hoy en todo el barrio, entonces yo creo que esta cuestión es hora, pues, que realmente la municipalidad como tal aplique esta ordenanza. En el país aún no existe una ley que regula esta problemática que año tras año se acrecienta. También existen denuncias contra los carretoneros que compran chatarra, vendedores, ambulantes y otras actividades. Pasan esos chatarreros que andan comprando chatarra y el sonido que llevan es excesivo y pasan a las seis, seis y media de la mañana cuando muchos niños todavía están durmiendo. Entonces, esos también andan con, ahí tienen que aplicar la ley para evitar eso, hasta lo asustan a los niños. Por un lado, ya te hablé lo del mercado oriental, pero también andan, cuando se andan promocionando algún producto, andan una barata y se estacionan en un lugar y la gente se pone inconforme con semejante sonido. De enero a diciembre del año pasado, el INDEC retomó 13 denuncias de ciudadanos quejándose principalmente del ruido ambiental por actividades religiosas. Jimmy Romero, Acción 10.